¿Cuántos tipos de pene curvo existen? Aquí te lo cuento. Existen dos tipos de pene curvo. El pene curvo de nacimiento, también conocido como pene curvo congénito, en el cual la estructura interna de los cuerpos cavernosos tiene diferentes grados de elasticidad y hace que el pene se curve hacia un lado. También existe el pene curvo adquirido, o conocido comúnmente como enfermedad de la peroní, en el cual como consecuencia de una fibrosis, el pene comienza a curvarse gradualmente. Algunas personas que nacen con pene curvo también pueden aumentar su curvatura en el tiempo. Y todos los tipos de pene curvo deben ser evaluados adecuadamente por un urólogo. Si quieres conocer más sobre este interesante tema, es solo seguirnos. Espero tus comentarios. Nos vemos. ¡Gracias!